Bienvenidos una vez más a este canal, viajeros, seguimos conociendo la zona de Huásca de Ocampo y sus alrededores. En el vídeo anterior recorrimos el centro de este pueblo mágico con sus bellas y coloridas calles y actividades dentro del mismo. Y ahora como lo vieron en la introducción vamos a conocer los prismas basálticos, una de las 13 maravillas naturales de México con formaciones que son prácticamente únicas en el mundo, así como la hermosa hacienda de Santa María Regla que se encuentra al costado de los prismas y que tiene una importancia relevante en la historia de Huásca. Si es la primera vez que estás en este canal, yo soy Pepe y esto es Energía Viajera. Bueno, estoy ahora ya en los prismas basálticos, el costo de la entrada es de 100 pesos y pues bueno, vamos a ver qué hay por acá. Bueno, nada más de los prismas pues tenemos por acá algunas albercas que están aquí acondicionadas, también hay renta de cabañas, de cuatrimotos aquí dentro de las instalaciones, pero bueno, como decía la entrada general es de 100 pesos, ya si ustedes desean quedarse por acá en las cabañas, bueno, el costo ya es adicional. Según estudios se cree que los prismas basálticos se formaron hace unos 2.5 millones de años, tras una erupción volcánica y al enfriamiento del magma en un medio acuoso, seguramente un pantano que existía en esta zona, por lo que se formaron estas columnas de basalto pentagonales y hexagonales casi perfectas de hasta 40 metros de altura. Debido a su particularidad, fueron nombrados Patrimonio Geológico de la Humanidad por la UNESCO en 2017. Bueno, vamos ahora sí hacia el puente y vean todas las estructuras que hay aquí, no solamente las más altas, sino todas estas estructuras que están aquí, que se fueron encimando una detrás de la otra, insisto, por el enfriamiento del magma y ese fenómeno que se produjo pues por el magma y por el agua. Bueno, vamos por allá. Bueno, vamos un poco hacia la izquierda del puente colgante y ahora ya vamos allá hacia la parte de la derecha, que es la más turística con las cascadas. Uf, y continúa aquí, eh. Vean cómo continúa. Yo vine aquí hace como unos 10 o 15 años y ya no recordaba toda esta parte, la verdad es que solamente recordaba la parte de allá, pero no toda esta barranca que viene hasta acá. Así que bueno, está bastante, bastante grande y alta, eh. Escondidos entre la vegetación y la barranca, no se sabía de su existencia hasta la llegada de los españoles. Pero fue el explorador Alexander von Humboldt, quien en 1803, al conocerlos y asombrado por su belleza, realizó este dibujo y lo difundió por toda Europa. El dibujo original aún se exhibe en el Museo Británico de Londres. Bueno, si pueden ver esta imagen, se pone que en la parte de abajo, por esta zona, estaba este personaje, que fue uno de los primeros que vio estos prismas y bueno, a partir de ahí se hicieron famosos. Entonces esa es la vista que él tenía desde aquí. Y bueno, ahí también podemos ver la hacienda de San Miguel Regla. Entonces bueno, tenemos una perspectiva tanto de la hacienda como de todos los prismas. Y bueno, nos estaban contando el guía que toda esta zona de allá arriba estaba habitada, pero nadie sabía que aquí abajo estaban los prismas, porque bueno, estaba lleno de vegetación, así como se ve en esa zona, pues no se distinguía que estaban los prismas, ¿no? Hasta que en la parte de abajo se notó. Y bueno, pueden ver esa cascada que está ahí, es la que se nota acá. Vean, esta, esta cascada que están viendo aquí, es la perspectiva de la cascada que está allá abajo. Así que esa es la perspectiva que él tenía desde acá. Además de conocer los prismas, se ofrecen otras actividades como paseo en cuatrimotos, en lancha y la tirolesa más larga del estado de Hidalgo, así como albercas y juegos para niños. Bueno, como se pueden dar cuenta, pues no hay mucha gente, el día de hoy es martes, así que bueno, no hay tanta gente aún. Estamos ya en periodo vacacional de diciembre, pero bueno, no hay tanta gente el día de hoy, ya que es martes, como repito. Entonces bueno, podemos apreciarlo bastante bien. He visto en algunas imágenes que cuando hay mucha gente domingos hay pila aquí para poder bajar. Entonces ahora está bastante tranquilo y bueno, lo podemos contemplar pues eso, con calma. Bueno, ahí ya podemos ver las dos caídas de agua que están aquí al principio, la tercera que está allá. Así que bueno, vamos, vamos a esa zona. Bueno, ahí se forma otro pequeño arcoiris, justamente nos está cayendo el agua y la luz que está dando. Bueno, aquí podemos ver la altura del puente colgante, que a veces está bastante, bastante alto. Desde aquí se puede ver, ahí está la parte de la Quirolesa, que pasa por la parte de acá arriba y bueno, pues la cascada principal, digamos, aquí en estos prismas. Y vean todas las formaciones que tienen, todas con estas mismas formaciones. Bueno, y en todas las instalaciones y lugares como este, donde pueden venir a comer algún platillo, algún antojito o las truchas que son típicas de esta región. Bueno, mientras tanto yo me voy a la hacienda de Santa María Regla, que está aquí a un lado. Así que bueno, vamos por allá viajeros. Bueno, estamos ahora en la ex hacienda de Santa María Regla. El costo del acceso general es de 100 pesos, hay descuentos para personas mayores y también para alumnos y maestros. Así que bueno, vamos a ingresar. En mi caso fueron 100 pesos. Construida entre 1760 y 1780 por Pedro Romero de Terreros. Conde de Regla, uno de los hombres más ricos de la época y prácticamente el fundador de Huasca de Ocampo. La hacienda de Santa María Regla fue la primera hacienda de beneficio de plata y oro en esta zona. Construida prácticamente dentro de la misma barranca en donde se formaron los prismas basálticos. Vean esta construcción. Muy, muy original. La verdad es que ha sido poco rehabilitada. O sea, sí se nota que tiene bastantes, bastantes años y se ha dejado como ese ambiente. Un edificio viejo, antiguo. También hay muchas leyendas acerca de este lugar. Actualmente es un bello y cómodo hotel de estilo colonial con un ambiente único. Sus habitaciones van desde los 1200 hasta los 3500 pesos. Te dejo en la descripción su sitio web para que veas más detalles, así como alguna reservación. Bueno, como pueden ver, pues estamos, digamos, como en la parte de arriba del techo. Y ahorita iremos en la parte de abajo, donde veremos también todas esas chimeneas que hay. Bueno, vamos a la parte de abajo para ver los estructurados de la parte interna. Y bueno, aquí están todas las chimeneas en la parte externa. Así que ya va de la parte externa y esa es toda la parte interna. Todas son las salidas que estábamos viendo. Vean, por ejemplo, esta es la salida de las torres. Y aquí es donde entra todo el aire y se siente bastante, bastante frío. La hacienda se dedicó a fundir oro y plata proveniente de las minas del Real del Monte, siendo en su época una de las mayores productoras de estos metales. Es una construcción llena de túneles, bóvedas, puentes, calabozos, hornos y chimeneas, en un ambiente oscuro, húmedo y frío que no tenía las mejores condiciones para los trabajadores. Te hace pensar todo lo que hubo aquí, todo lo que pasó. Los trabajadores. No sé, hay una sensación energía muy especial en cada uno de los rincones. Y ven ese juego de luces que va haciendo entre la oscuridad y las zonas donde entra la luz. Ven aquí, esto pareciera que adentro había, no sé, pareciera que había adentro esclavos. No sé si sea eso, pero esta construcción es como si adentro estuviera gente ahí metida. Eso, esclavos encerrados. En efecto, estos calabozos eran lugar de castigo para los trabajadores que no cumplían sus jornadas de trabajo o intentaban robar algunos de los productos de oro o plata. O bien, donde se encerraban a los enfermos para evitar contagios. Así, si da un poco de miedo, estoy aquí solo. Y no, no creo fantasmas, pero si, si da un poco de miedo. Además también hay un olor muy peculiar. No sé, no sabré si es aquí, pero tiene un olor muy, muy peculiar también. Bueno, ya llegamos a la parte principal, en la parte inferior, donde están las albercas. Vean, esta es la parte del hotel, acá están las albercas. La roca son las próximas veces Bueno, esta es la roca Están en las mismas habitaciones Así que, pues eso es la vista Si ustedes quieren venir a hospedar acá Ya les estoy dejando por acá los precios La verdad es que sí se ve bastante agradable Muy, muy bonito para pasar Unos días por acá No sé Vamos, como hotel es un hotel muy especial O sea, habrá pocos hoteles así en México Aquí también se filmó la película del zorro Entre otras más Pero de las más famosas es esa La película del zorro Vean, esta es una zona como de jardín Y ven allá, qué bonito se ve Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Aquí todo La zona para la comida Para los banquetes Bueno, la puerta final La puerta del fondo Con estas, pues, cascadas O fuentes, obviamente artificiales Pero que se vean bastante, bastante bien Bueno, parece que por aquí Y más, un poco más de pasadizos De túneles Y esa es ya la parte Este, levantamos por allá Pero ven más, más, más En este tipo Vamos por acá El puente del rezo Que está de este lado Y ahora sí Ya pasamos a A la parte del columpio Y me apuro Porque me estoy quedando Sin batería en la cámara Esta es otra de las salidas Otra de las puertas Bueno, es de aquí Hacia, hacia el fondo Solo que desafortunadamente Me quedé sin batería En la cámara Sí traigo, pues Baterías de repuesto Pero se quedaron en el coche Allí están bien, ya sé Pero bueno, vamos a grabarlo Con el celular de todos modos Ya sé que no es la misma calidad Pero vamos por allá Porque me han dicho Que tiene una vista muy bonita Así que Bueno, vamos por allá Por ese sendero Ahí está la tirolesa Que recuerden que es la más grande Del estudio Hidalgo Pero bueno, vamos por acá Pero bueno, vamos por acá Insisto Me quedé Sin batería Es una lástima Pero bueno Aún con el celular Espero que se pueda ver Ya estamos acá Qué lástima Que me haya quedado Sin batería Pero bueno Espero que lo puedan ver De la mejor forma Ah, viajeros Ah, ven Ven esta toma Voy a hacer todo lo posible Por volver a encender la cámara Y a ver si lo pueden ver Pero bueno Ahí está Donde estábamos Hace rato Cuando entramos A los prismas Ah, de verdad Qué coraje Que me haya quedado Sin cámara Bueno, sin batería Bueno, pues eso fue La cascada de La Rosa Que la verdad Es que está Muy, muy bonita Y en serio No saben cómo me molesta Que no haya traído Las otras pilas Para cambiar Y bueno Lo hayan visto Solamente desde el celular Que ya sé que no tiene La mejor resolución Pero bueno Al menos lo pudieron ver En imágenes Y pues ya saben Como siempre vengan Ustedes mismos Para verlo Con sus propios ojos Y no dejen de hacerlo Después de Al final de la ex hacienda Se van por Donde dice El puente del beso Bueno, vamos de regreso Porque ya solamente Me falta El columpio Que es en la que está En la parte de arriba De las fuentes Y bueno Ya con esto Estaríamos acabando Al menos aquí En la ex hacienda Porque tenemos mucho más Por recorrer Aquí en Huasca Bueno, ahora sí Vamos aquí al columpio La calidad no es la misma Pero aquí estamos ya En el columpio De la ex hacienda Así que bueno Este fue el recorrido En esta hacienda Espero que les haya gustado Ahora es que tienen que venir A conocerla Ya sea solo es A conocerla A hospedarse aquí O por qué no Venir a casarse A hacer una fiesta aquí Entonces bueno Ahora sí está muy bonito Apenas estamos empezando Con este recorrido Por Huasca Entonces bueno Vamos a continuar Pero eso Estamos ya desde aquí Desde el final De la ex hacienda Así que bueno Nos vemos más adelante En otro punto De este Primer pulo mágico De México Huasca lo acabo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!